Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Humanitaria, ¿qué tal? Ayuda humanitaria, esa fue la consigna que los movilizó a protestar ayer, sí señorito, frente a la embajada argentina, hasta allá fue a parar un grupito y pegaban gritos pidiendo la liberación de la tripulación y la devolución del avión con pancartas y franelas igualitas, uniformados pues, uniformados. Mingo, ¿sabes qué decían? Bueno chico, que ese avión sólo lleva paz y sosiego a los más necesitados, esta gente, la del régimen, insiste que con ese aparato sólo se transportaban vacunas, comida, equipos médicos, rosario, estampitas del santo Cristo de la grita, agua bendita, escapulario. Eso es lo que les falta decir, Mingo, que el avión sólo traslada objetos religiosos que compran en el Vaticano unos santos, pues, ay, mejor que no aclaren por qué oscurecen más las cosas y después de lo que dijeron los paraguayos, dudo mucho, mi amor, que la balanza de la justicia se inclina a su favor, ¿ok? Es más, Mingo, los defensores que le han salido al avión y a la tripulación, lo único que han repetido es que Argentina es un lacayo del imperio porque están obedeciendo a los gringos y están perjudicando la labor de buen samaritano que realiza el régimen. ¿Puedes creer que esta gente nos quiere hacer creer y le quiere hacer creer a los argentinos que la intención de Venezuela, su misión de paz y buena voluntad, es trasladar esas cositas que necesitan los países desprotegidos? ¿Por qué? Porque los argentinos y el mundo entero se van a comer ese cuento. Sí, Luis, ¿quién va a creerles que ellos, los que han provocado este éxodo masivo y la hambruna más seria jamás vista en este país, son tan buena gente, buena gente, que con ese avión que era iraní, y lo tripulaban unos iraníes con muy dudosos vínculos con el terrorismo, Mingo, prefieren dejar morir de hambre a sus propios ciudadanos que negarles la ayuda a los nicaragüenses, haitianos, bolivianos, colombianos o cubanos. ¿Tú has visto, chico? Es más, Mingo, tuvieron el tupe de decir que hay que auxiliar a los más necesitados. Los argentinos, esos no somos nosotros, y dijeron que esa ayuda la mandan en ese avión, que los argentinos, están malucos ellos, tienen retenido allá obedeciendo las órdenes del imperio, imagínate que un ministrico del régimen, creo que fue el de transporte, dijo que con ese avión trasladan equipos para apagar incendios, como el que ocurrió esta semana en Cuba. Es decir, el tipo es vidente, Mingo, tipo es vidente, porque el ministrico sabía de antemano que con el avión iban a mandar los aparatos para aplacar las llamas de los tanques de combustible en matanzas. Pero los argentinos impidieron que participaran en esa obra de caridad, de desprendimiento. Yo sé, yo sé, yo sé. Me imagino que lo que quiso decir el tipo es que el avión, si hubiese estado aquí en la rampa 4 de Maiketía, bueno, cuando se produjo lo del incendio en Cuba, habrían volado rápidamente a socorrer a los hermanos cubanos. Y los hermanos de Quintacrispo, y los damnificados del río Soscopó. Total, Mingo, andan con esa payasada del avión, y yo creo que lo que quieren es distraernos, porque el avión parece, está implicadísimo en cosas muchísimo peores. Mira, mejor hablamos de los profesores y trabajadores públicos que se concentraron para seguir reclamando lo que el régimen les debe. ¡No! Pero, ¿viste que le salió una contraparte? Es típico de esta gente, Mingo. Los trabajadores socialistas. Trabajadores socialistas, Mingo. Se concentraron en la Plaza Caracas para presentar un pliego de solicitudes que parecía más bien un poema alabando a Nicolás. Nicolás, Nicolás, Nicolás Sote, qué bueno eres, de verdad eres tan bueno, que sí eres súper bigote.